A un mes de la inauguración de los XIX Juegos Bolivarianos Bailupar 2022, la Procuraduría General de la Nación advirtió que persisten los atrasos en la ejecución de las obras de un número importante de escenarios deportivos que se utilizarán en la realización de este evento. De acuerdo con la información recopilada y analizada por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, respecto del avance de las obras de 20 escenarios deportivos visitados, 8 se encuentran y niveles de ejecución que no superan el 50% del total de la obra. Uno cercano al 70% y 11 entre el 80% y el 100%. Esta situación se presenta faltando 35 días para la realización de este evento deportivo internacional. Obviamente nos preocupan los tiempos para la ejecución de las obras, pero lo que sí es cierto es que el 24 de junio arrancan los Juegos Bolivarianos aquí en Valledupar. Vamos a recibir a otros 10 países, a las delegaciones de otros 10 países. Colombia va a tener la delegación más grande en su historia, que van a ser cerca de mil atletas para estos Juegos Bolivarianos, donde esperamos repetir el triunfo, la victoria y consagrarnos como campeones, igual que pasó en Santa Marta y en Trujillo. Se inspeccionaron entre otros espacios la Villa Bolivariana, la pista del BMX, la piscina olímpica, el Coliseo de Gignasia, el Estadio de Béisbol, el Coliseo de Baloncesto, el Coliseo de Combate, el Estadio de Softball y la pista de atletismo, encontrando demoras significativas en el avance de las obras frente a la fecha e inicio de los Juegos. En algunos casos críticos como el del Coliseo de Baloncesto, la interventoría manifestó que la obra no estará concluida para la fecha que se requiere este espacio deportivo y por lo tanto la organización de los Juegos tendrá que seleccionar otro escenario, lo que sin duda desvirtuaría el objetivo inicial de la construcción del Coliseo, concebido para prestar sus servicios en las competencias bolivarianas, independientemente que pueda ser utilizada con posterioridad para otras actividades deportivas o culturales. Situaciones similares podría ocurrir con la piscina olímpica y el Coliseo de Gignasia, construcciones que presentan un nivel de avance del 36% y 62% respectivamente. El tiempo no fue el más amigado, así que la piscina no va a quedar para los Juegos con la cubierta, pero es un compromiso. La verdad va a ser una piscina que tiene todas las condiciones, que cuando ya pasen los Juegos y tengan la cubierta va a ser uno de los pocos escenarios, diría yo casi que el segundo escenario en Colombia, que tiene una cubierta en su gradería y en toda su infraestructura. Con el tema de baloncesto, pues es un constructor también que ha trabajado muy fuerte, no lo va a tener a tiempo, como algunos temas ya estructurales que le han dicho, entonces estamos buscando ese plan B para poder realizar el campeonato de baloncesto. Pero estamos tranquilos porque tenemos escenarios donde realizarlo acá en Valledupar, la idea es poderlo, que toda la gente pueda ir, que pueda mirar y que pueda disfrutar del baloncesto, y no vamos a negarle la posibilidad a los atletas de que estén en Valledupar. Con respecto de la Villa Bolivariana, se encontró que la meta prevista fue modificada, pues ya no se entregarán cuatro torres para el hospedaje de los deportistas, sino únicamente tres, por lo que la meta pasó de 384 apartamentos a 288. Finalmente, la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública señaló que se mantiene la alerta por un riesgo muy alto de que algunos escenarios no se encuentran a punto para las fechas en que se desarrollarán las justas deportivas, lo que podría tener efectos negativos en las delegaciones, los deportistas, y la reactivación económica de la ciudad sede. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web. para todos aquellos que, pues, básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen, o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues, básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que, pues, no tienes que invertir un año, dos años, como en otros, en otro tipo de instituciones, realmente nosotros, nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces, creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.